Como parte de los eventos programados por los 75 años de cantonización de Biblián, este domingo a partir de las 8 horas se desarrollará la quinta edición del circuito atlético 5K y 10K. Los organizadores brindaron una rueda de prensa. Para 5K son categoría general, varones y damas. Categoría para personas de discapacidad son las que van a participar en los 5K. Para la categoría de 10K tenemos la prejuvenil de 14 a 16 años, la juvenil de 17 a 19 años, la señor de 20 a 39 años, la máster 1 de 40 a 49 años, la máster 2 que va de 50 a 59 años y la categoría Biblián que estaba manifestando es una categoría única que vamos a realizar a nivel, pienso que país porque todavía no, a los lugares que hemos ido a participar no ha habido categoría de tal o cual ciudad, pero este año vamos a realizar solo categoría de Biblián, solo para la gente de Biblián va a haber una categoría especial, primero, segundo, tercero. También tenemos la categoría Vilcabamba de 60 años en adelante. Los premios, lo que es económico, para el primero sería la cantidad de 70 dólares, para el segundo 30 y para el tercero 20. También, como comentábamos, va a haber unos bonos de 50 dólares para los participantes que lleguen a la pista, los que comiencen y lleguen a la pista. Este año, Corredores Club Biblián, al conmemorar los 75 años de cantonización, ha querido presentar una camiseta con los colores del cantón, amarillo y azul, al igual que la medalla que viene presentada en forma de diamante y haciendo alusión a las bodas, a los 75 años de cantonización de nuestra ciudad. De esta manera, queremos reiterar la invitación a cada uno de los ciudadanos del cantón Biblián, de la provincia, del austro y, por qué no decirlo, del país, a que sean parte de esta competencia atlética que se llevará a cabo el día domingo a partir de las 8 de la mañana. La ruta tendrá su punto de partida y llegada en el Estadio Municipal de Biblián. Como premios, se entregarán 70, 30 y 20 dólares para los tres primeros lugares, respectivamente. También habrá bonos de 50 dólares para los participantes que comiencen y lleguen a la pista. En este sentido, las carreras anteriores se realizaban con este tipo de sistema, con este tipo de chip. Ahora, MyLabs ha producido otro tipo de sistema imperceptible. Este sistema ha sido utilizado ya en los Panamericanos de Lima. El sistema de cronometraje de MyLabs internacional. Por lo tanto, aquí es el primer cantón que se va a utilizar aquí a nivel de la República del Ecuador. Este sistema de cronometraje. Los resultados los estaremos, o sea, dándoles 24 horas después de la carrera, a nivel de la página, una página mundial. Antes lo hacíamos, la publicación a nivel latinoamericano, ahora lo estamos haciendo a nivel mundial, con este nuevo sistema que hemos adaptado y que nos ha brindado MyLabs internacional. De la misma manera, los sorteos que se van a realizar, vamos a utilizar un sistema informático que posee Jabs Sport para poderle dar mucha más transparencia a los mismos sorteos y que la gente tenga igualdad de condiciones en los sorteos que se van a realizar. Todos los corredores que utilicen el sistema de Jabs Sport, esto es gratuito ya para las personas que han cancelado su inscripción, por lo tanto, ellos no devuelven este sistema de chips, más bien es un recuerdo que llevan a sus respectivos hogares, llevan a sus estantes para posesionales. De la misma manera, todos los atletas podrán obtener un certificado digital con este sistema de cronometraje, en donde pueden imprimir incluso y pueden hacer comparaciones con algunos otros corredores que hayan participado. De la misma manera, se pueden medir a nivel internacional, a nivel mundial, con los atletas que están realizando carreras en todas las partes del mundo. Autoridades municipales hicieron la invitación a los deportistas de la ciudad, de la provincia y de sus alrededores, participar en el circuito atlético 5K y 10K, que por quinta ocasión se desarrolla en Biblián. Queremos hacer la cordial invitación a todos los atletas, a todas las personas que de alguna manera se identifica con el deporte, sabiendo que deporte es salud, que vengan a visitarnos al Cantón Biblián para que admiren sus bondades y también de paso vayan haciendo deporte, porque nosotros aquí en Biblián les queremos a todos, a todos los deportistas, tenerles y compartir unos gratos momentos. Mis felicitaciones a los organizadores Club Biblián, mis felicitaciones a todos los ciudadanos que van a venir, a competir y con sus familiares hacer un día de deportes. De mi parte les queda hacerles la invitación a todos y cada uno de los ciudadanos, tanto de aquí del Cantón Biblián como del austroecuatoriano, a que sean partícipes de esta carrera atlética Biblián 5 y 10K en su quinta edición. Como todos sabemos, en cuerpo sano, mente sana, y el deporte es algo muy importante, muy indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Y hacerles acorde a la invitación, Biblián está de fiesta y pues el deporte está presente. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.